Y los que están también haciendo muchos conciertos este verano es el grupo catalán Messi e Cactus. El dúo que se formó hace dos años y ha participado en el proceso de Zona Now presentan un conjunto de canciones que siguen su estilo propio, el cabaret ecléctico. En jazzmuseum.es hemos estado con ellos y esto es lo que nos ha contado. Hola a todos, somos Albert y Alex y os presentamos Messi e Cactus. Nosotros hemos bautizado a nuestro estilo de música como cabaret ecléctico, ya que es una propuesta bastante teatral y muy cercana al público, aunque a nivel de música es algo más parecido al pop electrónico e incluso sería al indie. Nosotros nos conocimos estudiando interpretación y hace más o menos dos años empezamos a trabajar juntos en el mundo del cabaret de Barcelona con una propuesta así bastante canalla dirigida al entretenimiento, pero ahora después de todo este tiempo trabajando así en la noche con un espectáculo de variedades muy cambiante constantemente, empezamos a tener la inquietud de trabajar con nuestras propias canciones y empezamos eso, a grabar y a actuar con estas canciones más íntimas que a lo largo de todo este tiempo han ido saliendo. Pues nosotros empezamos con nuestro proyecto creyendo que era una propuesta dirigida más bien al público joven, aunque luego nos hemos dado cuenta que se ha ido ampliando y gusta tanto a niños como a gente ya más adulta, incluso a todas las abuelas. Pues la verdad es que podemos estar muy contentos porque ahora mismo somos un grupo independiente, sin managers, sin discográficas, sin nada y aún así moviéndonos por redes sociales, por Facebook, YouTube, Twitter, Bandcamp, pues hemos conseguido muchísimos conciertos, hemos estado finalistas en el concurso de Maquetas Sonanou en Cataluña. Pues queremos desde aquí agradecer a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos y toda la gente que nos ha estado siguiendo y que ha hecho posible que todo este verano, todos estos meses que llevamos con la maqueta y con todo, pues podamos seguir tocando, podamos hacer muchos conciertos y podamos seguir adelante. Para estar al día de todos los conciertos y todas las novedades, nos podéis buscar en Facebook, en nuestro perfil de Facebook o en bandcamp.com, mexicactus.bandcamp.com y allí podéis escuchar y descargaros nuestra primera maqueta a partir de cero euros. Un saludo muy grande para el jazzmusic.es. The empty glass of everything I lived is now so full, so full and I drink a beer, a coffee, even a shot of gin I finally found my lost dream It's now the birth of my wings, la 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 It's now the time of my dreams, la 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 Y hasta aquí la información de esta semana. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales en Twitter arroba jazzmusic-es y en facebook jazzmusic.es Nos vemos dentro de 7 días con muchos más artistas, festivales y música. Que paséis una buena semana.